Estamos ya de vuelta para arrancar con las entrevistas. Bueno, fue lo que anunciamos. Vamos a recibir a Joseph Nobel Freud. Muchas gracias por estar aquí, porque sé que recién te bajás de un avión, así que hace 12 horas que estabas en el aire, pusiste un pie y al segundo estabas acá en el plato. No lo dejamos llegar al centro. Claro. Estamos aquí. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Y sí, realmente hace 24 horas que estoy viajando. ¿24 horas? Bueno. Con escalas, claro. Claro. Muchas gracias, porque sé que también eso agota mucho, así que te hayas hecho un minutito para pasar por aquí. Una escala más en Ciudad U. Una escalita más, antes del destino. Bueno, vas a estar dando un seminario muy importante. Has sido invitado por el Colegio de Psicólogos. Y el CFOB. Y el CFOB. Y tiene que ver justamente con la cuestión de los adolescentes, que es lo que has trabajado un poco desde lo que es la materia tuya. Contanos un poquito cuál es la idea con este seminario en un tema por ahí que preocupa a todos, quizás siempre lo hizo, pero más en estos días, que es la cuestión de los adolescentes, ¿no? Bueno, yo también quiero agradecer tanto al Colegio de Psicólogos como al CFOB por invitarme aquí a hablar en Córdoba. Y bien, el problema de los adolescentes, a los clínicos a los que trabajamos todo el día con ellos, nos preocupa mucho por toda la situación por la que ellos mismos están atravesando. Época de cambios, época de discusiones con los padres, y de límites que tienen que poner los padres y que a veces no los ponen, hay bastantes temas que podríamos hablar. En concreto, me interesaba traer algo que también he trabajado en distintos lugares en Barcelona y en distintos lugares de España, que es el... tenemos que respetar más la intimidad del adolescente. Estamos siendo demasiado intrusivos. La sociedad misma, ahí no estoy diciendo los padres, estamos en una sociedad terriblemente abierta, hablábamos de redes sociales, los chicos cuelgan su foto. ¿Y con miedo también eso? ¿Ese puede ser una forma de defensa a veces de los padres, este miedo a meternos mucho en la vida de los chicos? Bueno, meterse en la vida de los chicos a veces es para controlarlos, ¿no? Una madre que me dice, me hice amiga de mi hija en Facebook. No es sano eso, ¿no? No, para nada. Es justamente lo que... Primer concepto. Más diverso. Justamente lo que recomendamos es, primero, no sea amiga de su hija o amigo de su hijo, sea padre. No, sus hijos ya tienen amigos y si no tienen amigos ya se los harán, pero ustedes tienen que ser padres. Esto es primero y principal. Y luego no espíen la vida de sus hijos, ni la real ni la virtual, la que puedan tener mediante redes sociales. Dejen que cada uno tenga su espacio de intimidad. Algunas cosas que me han quedado de algunas lecturas que hice sobre tu trabajo. En un punto decías en una nota, los adolescentes son los filósofos de estos tiempos o de esta sociedad. ¿Puede ser? Sí. ¿Podemos hablar un poquito de eso? Bueno, porque el adolescente en su rebeldía, que ya les toca por su momento vital ser rebeldes, nos plantean cosas importantes acerca del sentido de la vida. Y realmente eso es lo que los transforma en los filósofos de la sociedad actual. Claro, y es esta vida, es esta actualidad la que se vive hoy. La que se vive hoy. No es la que vivimos nosotros ni... Cuando son niños no se preguntan por tantas cosas. O sea, los movimientos estudiantiles en todas las épocas fueron los que cambiaron grandes cosas. O sea, que son los adolescentes los promotores de grandes ideas y de grandes cambios. No hay que sumestimar el poder de los adolescentes. Otra de los padres es, no conecto con mi hijo porque está conectado todo el tiempo un dispositivo móvil. Es verdad, pero ¿se enteró qué hace con el dispositivo móvil? Porque es cierto que estoy diciendo que hay que respetar su intimidad. Pero muchos padres yo a veces les digo, ¿y a qué está jugando? Ah, no sé. No sé, o sea que usted no sabe ni el nombre del juego o del videojuego que usa su hijo. Pues entérese, charle con él. No esté todo el tiempo en una posición crítica de, estás pegado al computador y yo no entiendo nada. Contame de qué se trata. Sí, bueno, y enséñame, enséñame cómo es este jueguito y cómo se ganan puntos o se pierden o cómo es. Participar, ¿no? Tener algo ahí. Sí, participar. Yo creo que hay que participar mucho más. Hay que tener espacios de intimidad y también espacios de mayor comunicación. Creo que las redes en sí mismos, el estar todo... Bueno, pero en realidad todo el día con los WhatsApp, todo el día con los mensajes, pues no hace falta más que en Barcelona, o me imagino que en Córdoba, vayamos a un restaurante y veamos qué están haciendo los padres. Claro. Lo primero que hacen es sacar para ver quién le mandó el WhatsApp. Piden el café y mientras después... Después se van a quejar de que los hijos están mandando... Los adolescentes y los niños no hacen más que imitar a sus adultos. Si nosotros estamos todo el día pegados a las redes, no exijamos a los niños que no lo estén. Despeguémonos todos un poquito. Me imagino que le habrá pasado, Joseph, que en alguna consulta alguien le dijo, bueno, ¿y cuánto puedo dejar que mi hijo vea tele? ¿O cuánto puedo permitirle que use el móvil? ¿Se lo han planteado alguna vez así abiertamente? Todos los días. Y es una discusión permanente. Además, la cuestión del móvil ahora es a qué edad se lo regalo, porque tenemos el problema de que en España hay chicos con 10 años que tienen... Clave, usted acaba de decir. Clave, porque también una discusión que... Se están regalando para las comuniones, que ahora empiezan las comuniones en España. ¿Cuándo se regala un celular? ¿Hay una respuesta? Sí, pues como mínimo a partir de los 14, 15 años. Claro que tenemos la trampa social de, es que si no mi hijo va a quedar fuera de los grupos de WhatsApp. Pues habrá que pensar en otras formas de comunicarse. Yo no creo que sea necesario que un chico tenga que tener WhatsApp. Un chico de primaria con un celular no es recomendable. No, no es recomendable. Lo que está pasando es que igualmente se le está dando, con la excusa de que si no va a quedar afuera. ¿Va a quedar afuera de qué? De la sociedad del consumo. Pero inventemos otra manera. Hay que consumir móviles. Y cada vez van a pedir otros móviles. Pero, insisto, habrá que plantearse en qué afuera se va a quedar. A mí un día un padre me dijo, no, porque yo tengo mucho miedo por lo que pase con mi hijo, por la inseguridad. Tengo que tener comunicación. Entonces yo sé que dónde está y le puedo mandar un mensaje. Le digo, pero si tiene 8 años, ¿tu hijo? Sí, pero además ese hijo de 8 años también va a ocurrir, porque ocurre, porque me lo cuentan los mismos niños o adolescentes, que en cuanto puedan, la primera palabra que van a poner en el buscador es sexo. Y lo primero que les va a salir, y gratis, es un montón de imágenes pornográficas, de las cuales no solo lo van a confundir, sino que no van a entender nada. Claro, no es educativo. Y se van a angustiar y tampoco se lo van a poder contar a los padres, porque si se acaban de hacer algo, que lo viven como prohibido. Para lo cual... Y después viene el control de los padres. Es un círculo, claro. Es complicado. Yo fundamentalmente creo que los niños pequeños, es decir, a los 8, 9, 10, hasta los 14 años, no hace falta. La adolescencia lo utilizaría controlado. Pero esto que estoy diciendo, me pueden decir que estoy absolutamente fuera de contexto, porque socialmente es todo lo contrario. Yo creo que de todas formas se puede vivir una infancia y una adolescencia creativa sin tanta pantalla. Yo creo que las pantallas están anulando la posibilidad creativa de los niños y adolescentes. No está tan mal que un adolescente se aburra. Si se aburre, que se ponga a escribir. Y los adolescentes de antes escribían largas cartas de amor, no WhatsApp, todo chiquitito, con íconos de corazoncitos para decirte quiero mucho. Claro. Ya quiero hacer otra consulta, pero para que también aquellos que están viendo y puedan encontrar materiales tuyos para leer, para buscarte, ¿hay algún sitio especial que podamos encontrar alguna cosa de artículos o publicaciones? Tengo varios libros publicados en mi página web, que es todo mi nombre, todos juntos creo que lo estáis mostrando por ahí. Tengo varias cosas escritas y varias formas de conectar. Soy director de una escuela de clínica psicoanalítica con niños y adolescentes en Barcelona y recibimos alumnos de todas partes de Latinoamérica, o sea que cualquiera de este país que quiera venir a nuestra escuela a estudiar, encantados. Bueno, porque seguramente habrá mucha gente que te está escuchando y que estará ahí, algunas lucecitas se deben encender porque es un tema de todos los días. Gracias. Bueno, estás muy cansado, sabemos que hoy tenés prepararte para el seminario, pero no queremos dejar pasar también la oportunidad de hablar un poco de lo que es tu apellido, porque tenés línea directa justamente con Sigmund Freud, el que ahora es el psicoanálisis. Es así, ¿verdad? Bueno, no es tan directa, un poco exagerado. Mi abuelo materno era primo de Sigmund. Bueno, un poco directa. Un poco directa, digamos, pero es parte de la familia, es familia ampliada. ¿Y cómo lo has vivido eso en esta profesión? ¿Llevar el apellido? La verdad que bien. A mí me honra llevar un apellido famoso. No es exactamente un inconveniente. Soy consciente de que no voy a ser mejor psicoanalista por llevar el apellido. Y esto, ni nadie me vino a consultar por tener ese apellido. En mis 34 años ya de profesional, no es por mi apellido que han venido. Sí por alguna entrevista, sí por lo que digo en los libros o lo que puedo decir en un periódico, pero no por mi apellido. ¿Por qué le dice la profesión? ¿La obra justamente de él te atrapa mucho la obra de Freud? Muchísimo. Yo creo que como a cualquier psicoanalista, el psicoanálisis, estoy en un país en donde el psicoanálisis tiene un largo recorrido. Mi padre también era psicoanalista y muchísimos colegas y amigos en esta ciudad y en Buenos Aires y en Rosario y en muchos otros lugares de la Argentina, el psicoanálisis está muy difundido. Yo creo que todos los psicoanalistas siguen, seguimos, podría decir, estudiando la obra y la vida de Freud porque es muy interesante. Los adolescentes, ¿fue un tema también para Freud en algún momento? La infancia seguro, pero los adolescentes... No se ocupó tanto de la infancia, lo dejó para su hija y para más adelante. Fueron otros los pioneros del psicoanálisis con niños en la historia del psicoanálisis. Freud se ocupó un poquito al principio cuando estableció ciertas variables. Las cosas han cambiado mucho, la sociedad ha cambiado mucho. Hoy sabemos que un famoso caso de histeria que escribió, el caso Dora, en realidad era un adolescente. Pero él no lo coloca porque era un adolescente, sino que lo está explicando la histeria. Pero esto es un tema de mayor debate. No creo que le preocupara a la adolescencia como tal, como nos preocupa ahora, porque el adolescente en la sociedad actual está mucho más presente, reivindicativo y molesto. ¿Qué es lo que hacen, no? Es necesario que molesten. Es propio. Es bueno. No estoy diciendo que sea... Si un adolescente está demasiado quieto, eso sí que tiene que ir a consultar urgentemente. Bueno, Joseph, la verdad que muy contentos de que hayas pasado por aquí, de escucharte. Y de paso también sirve para que invitemos al seminario, Fer, ¿no? Hoy a las 18 horas, allí en el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, y también organizado por el CFOB, no se lo pierdan, 18 horas, Ovidio Leo, 163. Allí va a estar el señor Freud. Entonces me quedo con esto. Respetemos la intimidad, los secretos también de los adolescentes, no pretender conducirles el mundo, pero sí marcarles la presencia de la autoridad, ¿no? Es muy importante ponerles límites. Pero es muy importante que uno se ponga límites a sí mismo. Es muy importante vivir, que cada uno viva su propia intimidad. No tanto estar abierto a todo el mundo. Qué bueno. Un lujo, ¿eh? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted. Bienvenido a Córdoba, a la Argentina. ¿Vas a quedarte unos días? ¿Vas a pasear un poquito por aquí? No, tengo más trabajo en Buenos Aires y en Rosario. O sea que me esperan unos días de muchas conferencias y jornadas. Estás de gira. Solo un paso por Córdoba. ¿Estás de gira? Bueno, estoy de gira. Gracias por llegarte aquí. Que puedas descansar un rato, suelta del seminario y bueno, que estas horas las pases bien aquí en Córdoba, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa.